Ahora sí, se ve en el Virutamera a pisar en el área, el Virutamera la aguanta, la pisa, encuentra a Gorocito ¡Gol de Racing! Fue Luis Gorocito quien abrió el escolar en caí minuto, a los 43 minutos, gana a Racing 1-0, ¡dí la luz! Y recién decía, recién decía que el partido iba a terminar 0-0 en el primer tiempo Pero en definitiva no, parece que le mojé la oreja a los delanteros de Racing, al Viruta Vera Que hizo una gran jugada por derecha y gran asistencia para el medio, y Gorocito que define con pierna derecha Y lo mete bien contra el primer palo del arquero Johnny Da Silva, que nada puede hacer Y bueno, como decía, le mojé la oreja al equipo de Racing, y hay veces que pasa esto, ¿no? Un equipo de la luz que fue superior en casi todo el primer tiempo, atacando mejor y con las jugadas más claras Y Racing llega dos veces o una vez con seguridad al área, con profundidad al área del equipo de la luz Y convierte ese tanto, que es un baldazo de agua fría para el equipo Crema Ahora sí, se va a terminar el partido en cualquier momento El balón está en el área de la luz Ahora sí, se va a Enrique Gonzato Enrique Gonzato para el 2 a 0, pero el Viruta Vera ¡Gol de Racing! El Viruta Vera Por 2, hoy sí Por 2 está el partido Gorocito 1, Viruta Vera 2 De esta manera se va a liquidar la historia en el 20 de costa de los centenarios Racing 2, la luz 0 Así es, se lo llevó Racing Racing tiene esto, ¿no? Que espera La luz lo atacó todo el primer tiempo Todo el primer tiempo Pero tuvo la posibilidad Y le convirtió el primero con una gran jugada de Vera Vera es un jugador extraordinario que tiene esta divisional Es un jugador importantísimo para Racing Lo mostró todo el campeonato Con goles Y no solo con goles Porque también juega para el equipo El primer gol de Gorocito fue asistencia de él Que la peleó toda por derecha Intentó también en este segundo tiempo Intentar liquidarlo Con jugadas como la que tuvo Que atajó Jornida Silva Como la otra que se la dio Para el futbolista Ochoa Que atapó otra vez Jornida Silva Y bueno Y acá le llegó Una gran jugada Decía que iba a terminar así Que debía terminar así Pero Vera es un jugador interesante Un jugador de área Un jugador que tiene la pelota Y te la deja libre Y no te perdona Ahora sí Va a terminar el partido Final Racing 2 La luz 0 Racing campeón del torneo Competencia de segunda división profesional Yo de esta manera Me despido a dar el relato De esta transmisión De Fútbol Club Por la señal 2 Y Deportes Libre Radio Así es Ganó Racing Ganó Racing Y es campeón de este torneo Competencia Del primer torneo De la segunda división Que tiene Racing ganó Porque fue Fue preciso Cada vez que tuvo Las dos posibilidades Lo Lo ejecutó De buena manera Principalmente En el primer tiempo Cuando la luz fue Constantemente Más Que el equipo De Racing Todo el partido Teniendo muy buenas reacciones Y muy buenas atajadas Del arquero Driozola Y también con jugadas Que fueron Hacia afuera Del arco Y cuando Racing Atacó Que decíamos Y lo remarcábamos Que no estaba Teniendo buen rendimiento Ni el futbolista Juan Sebastián Rivero Ni Tomás Verón Lupi Pero bueno Se tiró El viruta vera Por la banda Y dejó Sin nada Al lateral Del equipo De De la luz Hablamos Del futbolista Número 23 Enzo Castillo Y bueno Se la ganó La posición Entró El futbolista Luis Gorocito Por el medio Y nada que hacer Nada que hacer Para Para el arquero Johnny Da Silva Y ahí el primero De ahí en más El partido se terminaba El primer tiempo Se terminaba En el segundo tiempo Lo comieron Lo que le pasó Al equipo de la luz Fue que Lo El reloj Le jugó En contra Le jugó En contra El reloj Le jugó En contra El nerviosismo Porque no podía Concretar Jugadas claves Que tenía El equipo de la luz No podía perforar Ya como lo estaba Haciendo en el primer tiempo Sin embargo Racing fue más Racing tuvo la pelota El arquero Johnny Da Silva Tuvo muy buenas reacciones Y bueno Ahora en el final Sobre el final Del primer tiempo Lo liquidó Completamente El equipo De Racing Con un gran Gol Del viruta vera Hablamos de un viruta vera Que es un futbolista Extraordinario Para la divisional Que es Te juega Tiene 35 36 años Es grande Un jugador Grande ya Y te juega Todo el partido A su ritmo Corriendo Jugando en el área Bajando a buscar la pelota Todo el tiempo Es como que fuera un pibe El viruta vera Pero la realidad La realidad es que Tiene 35 años Y te juega Como un pibe Y eso le sirve Al equipo de Racing Eso le faltó Quizá el año pasado Cuando estuvo tan cerca De lograr el ascenso A la primera división Este año Se fueron un montón De jugadores de Racing Y vinieron otro montón Vino Vera Del fútbol Bueno Del equipo De Defensor Sporting Y le da una mano Bárbara A este Racing De Damián Santín Que se queda Con el primer torneo Del año De la segunda división Eso Ciriliano Te damos paso a vos Para que des Un breve comentario De lo que fue Este encuentro Bueno Creo que Adhiero En totalidad A tus palabras Mateus Consagratorio El torneo De Racing Creo que ya El año pasado Este equipo Había mostrado De la mano De su técnico Damián Santín Méritos para Como decías vos Por ahí lograr el ascenso No pudo Y esta temporada Arranca Conquistando Nada más y nada menos Que el torneo De competencia Creo que Consagratoria También la actuación De Viruta Vera En el día de hoy La verdad que fue Uno de los mejores jugadores Del campo de juego Las luchó todas Las peleó todas Y no solo a lo largo Del partido Sino también Que los minutos finales Cuando por ahí Ya los jugadores También Casi que no le queda Energía Bueno Diego Vera Parece que Que no tiene La edad que tiene Y hoy corrió Más que nunca Y creo que Si había alguien Que merecía Anotar hoy Era Diego El Viruta Vera Ahora Racing Se preparará Y seguirá Por la misma línea Para lo que viene Con respecto Al partido De hoy Puntualmente En el primer tiempo Me parece Que estuvo mejor Desde el juego La luz Pero bueno Así es el fútbol En el fútbol Muchos dicen Que no hay merecimientos Y yo creo Que así es La luz propuso más Inquietó más Tuvo una pelota En el palo No pudo convertir Y cuando se fumaba La primera parte Racing llegó También Por intermedio Del Viruta Vera Peleó una pelota Presionando A la defensa De la luz En la última zona La recuperó Corrió Hacia la línea De fondo Y le colocó Un gran pase A su compañero De ataque A Luis Gorosito Para que este Decretase El tanto De la apertura Y ya al segundo tiempo Yo creo que Ese gol Antes de Finalizar la primera parte Jugó Mucho En ambos equipos A favor de Racing Porque salió Con otra cara Al segundo tiempo Y En perjuicio De la luz Que Creo que Lo fue Aniquilando Poco a poco Anímicamente Después también Como decía Mi compañero Mateus La luz Entró en esa Rosca De nerviosismo Fue expulsado Su técnico También Fueron expulsados Dos jugadores Pero yo creo que Eso por la situación Por cómo se dio Le termina Perjudicando más A la luz Y bueno Creo que Racing Fue muy inteligente En el segundo tiempo Fue mejor Jugó mejor Recuperó Se recuperó De la primera mitad Y así pudo Sacar adelante El partido Yo creo que Es uno de los Grandes Merecedores Era de los Grandes Candidatos A conquistar Este torneo Sobre todo Por lo que decía Anteriormente Que había sido Uno de los Grandes equipos En la temporada Pasada Perfecto Tres Quiero Tres 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 Tres